Después de casi ocho años en el mercado, la 4Scape de tercera generación logró consolidarse como uno de los SUVs más exitosos en Colombia y con el debut global el año anterior de su cuarta generación, era solo cuestión de tiempo para que la firma del óvalo azul incorporara este modelo a su portafolio en nuestro país. Este SUV compacto fue totalmente reinventado de punta a punta e incluso ahora ofrecerá nuevas opciones de motorización, además que adopta la nueva plataforma modular C2 y rasgos estéticos que ya hemos visto en otros modelos recientes de la marca, como por ejemplo el Ford Puma, dando como resultado una camioneta más atlética y deportiva. En este video vamos a enfocarnos en la versión híbrida AWD que por ahora es el modelo que inicialmente veremos disponible en las vitrinas de Ford en nuestro país, una camioneta que crezó en tamaño frente a su antecesora, la cual mide 4,61 metros de largo, 1,88 metros de ancho, 1,68 metros de alto con una distancia entre ejes de 2,71 metros. Su altura con respecto al piso es de 18,5 centímetros y la versión más equipada, la Titanium Hybrid AWD vendrá con rines de 19 pulgadas. Gracias a este incremento la nueva Ford Escape ahora ofrece una cabina más espaciosa y un baúl de mayor capacidad. Al interior presenta una pantalla flotante de 8 pulgadas con cámara de reversa y un panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, mientras que el selector de cambios ahora es circular, similar al de otros modelos de Ford como por ejemplo el de la Explorer. También sobresale el techo panorámico que ahora es más grande, el climatizador Bisona y la función de calefacción para las sillas y el volante. Como les mencioné en un principio, la única versión que por ahora veremos en el país es la Titanium Híbrida AWD, que viene muy equipada con elementos como sensor de lluvia, interfaz SYNC 3.4, sistema de sonido Band Anolufsen con 10 parlantes, cargador inalámbrico para celulares, sistema Head-Up Display, faros y stops Full LED, asistente de parqueo 2.0 que es 100% automático, apertura eléctrica de baúl con manos libres, espejos plegables, asientos delanteros de ajuste eléctrico, tapizados en cuero, memorias de posición y puertos USB-C entre otros elementos de confort. Ford sigue siendo uno de los fabricantes que tiene como bandera la seguridad. Es así como la nueva Escape equipa 7 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, advanced track, monitoreo de presión de las llantas, asistente de arranque y descenso de pendientes, anclajes latch, control vectorial de torque y freno de parqueo con autohull entre otros dispositivos, logrando la máxima distinción en los organismos de Estados Unidos, así como 5 estrellas en Euroenca. Además de todo lo que les mencioné, en esta versión está presente el conjunto de ayudas de conducción avanzadas Ford Copilot 360, que contempla ajuste automático de las luces altas, función anticolisión con frenado de emergencia y detector de peatones, control de crucero adaptativo stop and go, ayuda de permanencia y centrado en el carril, monitor de punto ciego y asistente de manejo evasivo entre lo más destacado. Otra de las grandes novedades de la nueva Ford Escape es que se convierte en el primer SUV híbrido de la marca en llegar al país. Esta variante trae un motor de 2.5 litros aspirado de ciclo Atkinson que desarrolla 168 caballos de potencia y 210 Nm de torque, el cual se une a un motor eléctrico de 88 kW y 235 Nm de torque, los cuales combinados entregan 200 caballos de potencia a 6.250 rpm. Estos son gestionados por una caja automática electrónicamente variable SBT y un sistema de tracción total inteligente con 5 modos de manejo. La batería de 1.1 kWh es refrigerada por agua y la marca ofrece una garantía de fábrica por 8 años. Va situada bajo el asiento posterior y no será necesario enchufarla a la red eléctrica para su recarga, pues recupera la energía en las frenadas y con el uso del motor a gasolina. Gracias a ella puede rodar hasta una velocidad de 130 km por hora con solo electricidad y dependiendo de las condiciones de manejo, puede recorrer hasta 1.200 km con un solo tanque de combustible, o sea hasta 85 km por galón. El tanque es de 14.2 galones. Con rivales de la talla como la Honda CR-V, Mazda CX-5 o la Toyota RAV4, entre otras camionetas, la cuarta generación de la Ford Escape, apunta a mantenerse como uno de los referentes en su segmento. Recuerden que inicialmente veremos la versión más equipada, la Titanium Híbrida AWD, con un precio de lanzamiento de $147.990.000 pesos. Este modelo llega importado de Estados Unidos. Esta nueva SUV estará disponible en seis colores, azul galáctico, blanco puro, gris magnético, negro ágata, plata puro y rojo metálico. Y para los que preguntan por otras versiones, más adelante la marca crecerá el portafolio con las variantes EcoBoost de origen español. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Ford Escape? ¿Les gustaría montarse en una camioneta híbrida? Déjanos tus preguntas o comentarios al final del vídeo.